Música Sueño que noches calladas Te tengo en mis brazos muy cerca del mar Y que tus ojos me miran Me miran llorando de felicidad Música Sueño que tus labios rojos Murmuran y dicen Te quiero besar Acércate Y bésame Que con tus caricias Se acaban mis penas Y me haces gozar Música Solo la luna Y estrellas Poles y palmeras Nos pueden mirar Música Y tus cabellos dorados Saludan fragantes La brisa del mar Música Así lloví Fue en mis noches Y muero en el día Al despertar el sol Música Y las gaviotas Se alejan Se llevan mis sueños Música Tú mi corazón Música 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 Música